Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo los capuchinos utilizan su cola. Es una cola prensil, lo cual ellos pueden colgar de su cola y utilizar sus manos para poder alimentarse. Entonces vean qué importante es la cola, les da balance y pueden colgar con su cola. Este es el mono cariblanco, el más inteligente en toda América. Lo estamos viendo acá en el parque de Manuel Antonio y se está alimentando de este árbol que se llama cafecillo. Les gusta mucho el cafecillo. Vean qué espectáculo nos está haciendo este mono. Gracias.